Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy feliz comienzo de semana, espero que hayáis pasado un fin de semana genial y bueno, hoy estoy otro día más, como lo prometido hasta el miércoles, vídeos continuados sobre 3 o 4 productos favoritos de maquillaje y en esta ocasión toca máscara de pestañas. Así que si queréis saber cuáles son mis 4 máscaras favoritas para este tono invierno, quedaros que os la voy a enseñar. Bueno, como decía en la introducción del vídeo, tengo 4 máscaras super mega favoritas y he tenido un problema con una. Una de las cuales os quiero recomendar porque es que me encanta y no podría dejarla de lado, no sé dónde está, la he buscado y rebuscado y estoy perdiendo muchísimo tiempo y no la encuentro, así que con lo cual os la voy a poner una foto y seguramente sabréis cuál es porque vamos, es mega archiconocida y como no, es la famosísima Volumen de Deli Plus. Es una máscara de pestañas que se compra en supermercados Mercadona y es la que tiene el gupillón mega super raro, ahora os dejaré una foto. Como veis al principio, si no la habéis probado, decís, uff, esto va a ser un horror de máscara, que es este cepillo que tiene, que no me apaño. Bueno, la verdad que es una máscara que deja unos pestañones impresionantes, super largos, super curvados, con mucho volumen, no hace pegotes, pero sí que tengo que decir que hay que abrirla y dejarla una o dos semanitas, la abrís, que le entre un poquito de aire, la volvís a cerrar y la vais así, abriendo y cerrando durante dos o tres semanitas para que espese un poquito, porque al principio es como demasiado líquida y le cuesta, pero una vez que se ha sentado es una máscara fenomenal y creo que solo cuesta unos 4 euros, 3 euros y poquito. Así que esa es la primera recomendada. La siguiente que os quiero recomendar y que me encanta es de Maybelline, es de la gama Sensacional y es esta que es así, de color oro-rosa, así un poquito viejo. Y esta máscara es Amor. Sí que es verdad que los cepillitos que son así curvados yo no me suelo apañar muy bien, pero la verdad que con esta no tuve ningún tipo de problema y me gusta porque lo puedo hacer el zigzag bien desde la raíz, no me mancho ni nada las pestañas y me la coge bien desde la raíz y voy hacia arriba. A la primera capa que pongo ya se me abren un montón y se curvan. No queda pegote porque a mí cuando, según para qué maquillaje, cuando quedan así pegote no me gusta mucho. No digo que no me guste ese efecto porque a mí ese efecto patas de araña o no sé cómo le dicen, sí que me gusta, pero depende del maquillaje. Esta lo que tiene es que las deja muy crubadas, muy separadas, el ojo muy abierto, pero no queda así pegote. Súper bien y también creo que está alrededor de unos 4 euros, 5 euros, más o menos. Generalmente Maybelline tiene, a no ser una o dos que la hayan pifiado, tienen máscaras de pestañas súper súper buenas a un precio genial. Así que si nunca habéis comprado máscara de pestañas y estáis viendo cuál se puede adecuar, yo iría, no sé ya a esta, sino a la marca Maybelline. Porque tiene máscaras súper buenas a un precio inmejorable. Así que si sois nuevas en esto de las máscaras de pestañas, esta marca la recomiendo un montón. Bueno, la siguiente ya subimos un poquito de gama y es esta de Yves Saint Laurent, la Baby Doll. Me gusta un montón. Yo tengo la negra y la marrón, esta es la marrón y como veis el gupillón este es parecido al del Mercadona. Este es un poquito más largo y más finito, pero más o menos es el mismo principio. Las deja súper súper tupidas, con mucho volumen, así efecto de muñeca, me gusta. O sea, no diga que es waterproof, pero yo las veces que me he duchado con ella o se me ha mojado un poquito la cara no se me ha movido, con lo cual es una todoterreno. Sí que es cara, pero lo que siempre digo, en Primor sale mucho más barato y además a lo largo del tiempo se amortiza porque una máscara de pestañas dura un montón. Así que esta me encanta y ya os digo, también tengo ganas de estar en color como azul, que me parece fantástica y tengo muchas ganas. Así que si estáis buscando alguna de alta gama y que realmente funcione, está la Baby Doll súper súper bien. Bueno, y la última que os quiero recomendar es esta de Avon que ha salido hace relativamente súper poco, la Avon True. Y es una máscara de pestañas que promete abrir muchísimo la mirada y es verdad porque curva un montón las pestañas. Y veis que tiene así hace como un 8, es como un remolino el gupillón. Y me gusta porque al ser como triangular en la puntita llega muy bien a las pestañas más pequeñitas y con las otras las ayuda a definir mucho más. Las alarga y a mí me gusta, es la única pega que le pondría que no es waterproof, con lo cual dura un poquito menos. No, a mí personalmente no se me cae en esta zona de aquí, pero hay amigas que se las he dado a probar y me han dicho que a ellas sí. No sé el motivo ni por qué, pero en mis pestañas funciona súper súper bien y me encanta. Además que no es una máscara que sea muy muy cara. Es un nuevo lanzamiento que yo creo que a que darle un voto de confianza a mí me ha gustado. Si me preguntáis, bueno, de todas las que has mostrado o nombrado, dime una. Pues si de todas tengo que decir una, yo me quedaría con esta de Maybelline. Con esta o cualquier gama de Maybelline porque la verdad que precio y calidad son insuperables. Ahora claro, esta es más por capricho, la del Deli Plus está muy bien, pero hay que ser paciente y saberla trabajar. Entonces cada una tiene su pro y su contra. Pero ya os digo, Maybelline yo creo que de todas esta es la mejor opción si estáis empezando, no queréis gastar mucho dinero y demás. Bueno y hasta aquí esta recomendación de máscaras de pestañas. Espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda. No olvidéis comentarme aquí debajo lo que queráis o preguntarme lo que queráis que yo me hace muchísima ilusión y enseguida os voy a responder. Muchas gracias por verme, por apoyarme. Me repito, ya lo sé, qué pesada Petu. Pero es verdad, muchas gracias por verme y apoyarme. Me hace muchísima ilusión saber que hay gente del otro lado viendo mis vídeos y diciéndome que les hago pasar un rato entretenido. Y olvidándose de sus cosas. Así que eso es lo mejor que a una le pueden decir cuando está aquí, de este ladito y vosotras allí. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, no quito más tiempo y nos vemos mañana en el próximo vídeo. A ver qué recomendados tengo para mañana. Os mando un millón de besos, no cambiéis nunca y hasta mañana. Os mando un millón de besos, no cambiéis nunca y hasta mañana.